Canten argentinos, ay, 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 canten argentinos Toma mi mano, cuenta conmigo Toma mi mano, canta conmigo Canten argentinos hoy, canten argentinos hoy Canten argentinos hoy Cuando chacareras comienzo a cantar ¿Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera de Rancho y Señor? Claro que sí, claro sí pues Dentro de mi rancho colga un horcón Tengo un violín, tengo un violín Ese algarrobo también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico es mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita el salado Uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar ¿Cuál ha de ser, cuál ha de ser? La chacarera de Rancho y Señor Claro que sí, claro sí pues Me encantó, Fernando, el poder hacer esto con vos ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, les cuento, amigos, que descubrí una joya argentina Acá en Utah, especialmente en Springfield Así que estoy en el hogar de Fernando Y quiero que me cuentes un poquito De lo que vos haces Aparte de tu pasión por la música Tus logros No sé si ustedes se dieron cuenta Pero Fernando es no vidente Sin embargo, está haciendo cosas maravillosas Que nos llena de orgullo a todos los argentinos Desde aquí de Estados Unidos Para Trotamundo Internacional Voy a hacer esta pequeña entrevista Que estoy segura le va a llegar el corazón De muchísima gente Hola, Fernando Contame un poquito ¿Qué es lo que vos haces acá? Bueno Muchas gracias por la entrevista Mi nombre es Fernando Y yo trabajo ahora Haciendo masaje terapéutico Profesional Y trabajo en dos spa Y una clínica Es maravilloso Porque lograste algo Que quizás Muchísima gente no logra Por eso El impacto Que yo tuve En mi vida Con tu vida Ha sido muy grande Y sé que muchísima gente Se va a dar cuenta Que sí se puede Que sí podemos lograr cosas Cuando uno Tiene algo en el corazón especial Como vos lo tenés Oh, sí Muchas gracias Sí, la verdad que En la vida Hay que perderla Viste Cuando yo estaba estudiando Para los masajes Fallé una clase Y en vez de rendirme Aunque me sentí un poquito Mal a lo comienzo Porque siempre me gusta Hacer las cosas bien A lo primero Pero en la vida No se puede a veces Y igual retomé la clase Y lo seguí peleando Y llegué hasta tomar El examen de masaje Para agarrar la licencia Y ahora estoy trabajando Es espectacular Pero yo quiero que me contes Un poquito más Donde naciste No sé Tus papás Donde nacieron Y contame un poquito Más de tu historia Sí, bueno Yo nací en Buenos Aires Argentina Rafael Castillo Mi mamá es María Rosa Rodríguez Y mi papá es Luis Alberto Cabaña Ellos son separados Así que yo vivo con mi papá Y sí ¿Estudiaste en Argentina? Sí Estudié en Argentina En dos escuelas Una No me acuerdo Cómo se llamaba Pero estaba en Güemes Y una Era una escuela Más que nada Para mí Estaba en San Justo Y era una escuela Más que nada Para las personas No videntes Muy bien ¿Y cuándo llegaste a Estados Unidos? Agosto 23 de 2001 Ay, te acordás Pero todos los detalles Estaba espectacular ¿Y cómo te encontraste acá Diferencia de Argentina? ¿Extrañas? Contame un poquito Bueno, la verdad que Como crecí acá Es como Para mí Acá sería mi segunda casa Porque obviamente Que yo nunca me voy a olvidar De dónde nací Pero cuando vine acá Era un poquito difícil Porque yo me acordaba En la escuela Lloraba mucho Porque me costaba el inglés Hasta que lo agarré Pero, sí ¿A qué edad llegaste precisamente? Seis años Seis añitos de edad Pero, ¿cómo te gusta el bombo? Nuestra cultura ¿Qué pasó ahí? Y, bueno Yo estaba en quinto grado Y un día Estaba jugando básquetbol Y mi papá me fue a buscar Y además Se enojó un poquito Porque yo estaba sucio Y no sabía Que íbamos a ir A un lugar Y ahí A donde fuimos A un lugar Donde practicaban El grupo Se llamaba Viento del Sur Y ahí A donde empecé A tocar el bombo Y a las tres semanas Después Tuve mi primera actuación Y al año siguiente Mi mamá me compró Un bombo Y ya no se enojó más Sí Y este me lo compró Este bombo Es muy especial Porque me lo compró Mi papá y mis abuelos ¿Puedes levantarlo? Sí Porque es un bombazo Les digo que Miren lo que es Una belleza Me encantó Verlo Y poder cantar Así Acapella Algo Para que puedan disfrutar De cómo vos tocas el bombo Oh, gracias La verdad que Muchísimas gracias Porque Por compartir Tu vida Y tus cosas Y saber que estás En un país tan lejano Y que Promocionas nuestra cultura Y que Sos un ejemplo de vida Realmente Estaba hablando Contándote esto Que para mí Fue un privilegio Conocerte Y Me da fuerzas Para seguir adelante Es impresionante Muchas gracias Y muchas gracias a vos Por la entrevista Y por Por cantar hoy Y si te pregunto ahora ¿Te sentís más argentino Que americano? Más o menos La verdad que no No te lo planteaste Ahora De acá Que nos veamos La próxima vez Tenés que planteártelo Así Yo puedo saber Pero este programa ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo? Se llama Bien argentino Desde Estados Unidos Para Trotamondo Internacional Nosotros queremos Mandarle un beso Enorme No sé si querés saludar A alguien en Argentina Pero también sale En todo el mundo Realmente Ah, que bueno Sí Me gustaría saludar A toda mi familia En Argentina A mis abuelos A mis tíos A mis primos Y que Ya voy a volver En Argentina A visitar en noviembre Ah, me contaste Cierto Que vas a volver En noviembre Bueno, ahí sí Vas a sentir La camiseta más pesada Para mí Que gana Argentina ¿Vos qué decís? Oh, sí Va a ganar Argentina Obviamente ¿Vas a vivir parte Del mundial En Argentina? Afortunadamente no Vengo el 13 acá Ah Y el mundial Empieza el 23 Pero sí Voy a Voy a A ver La cultura De nuevo Sí Y mi sueño Es un día Ir a ver un partido De Riven En Multimantar Ah, bueno A esos sueños Hay que cumplirlos Yo creo que Lo vas a cumplir Muchas gracias La verdad que Gracias por tu tiempo Por tu cariño ¿Qué tal si le decís A todos Que sos argentino Y bien argentino Yo soy argentino Y bien argentino Un abrazo Para Trotamondo Internacional Esta nota Era imperdible La tenía que hacer Y te agradezco Por recibirme en tu hogar Y por tratarme también Y poder hacer esta nota Para que todos conozcan Que sí se puede Cuando hay amor Y cuando hay apoyo De la familia Que este es el resultado Del amor de sus padres Y también de gente Que te quiere mucho Y que te apoya En todo lo que haces Muchas gracias Y se viene el spa De Fernando ¿Vas a poner un spa? Sí Eso ya va a ser Mi meta Final para Bueno Tengo un montón De meta Para mi masaje Pero Eso quiero ya Lograrlo también Para poner más Estilos de masaje Y que la gente Pueda ir Tener mucha confianza En mí Y que yo pueda Tratarlo muy bien Porque el masaje Es mucho más Que el masaje En mi opinión A veces Una persona Por ahí Le duele La espalda Para dar un ejemplo Y piensan Que bueno Me tomo una aspirina Y ya está Y no No es necesario A veces ponerse químico Porque solamente Con hacer movimientos O relajar Uno Uno Puede tener tantos Beneficios Y no lo conoce Y eso Mi meta Es que un día Pueda Hacer Ayudar A personas Como yo O personas Que pueden ver Al mismo Lo que yo hice Me parece fantástico Y bueno Perdón Pero yo voy a tener Que pedirte un masaje Bueno La próxima vez Que vengas ya Listo Ya estamos Bueno Nos despedimos Para Totamundo Internacional No podía dejar De hacer esta nota Así que Andrea Y te mando Un abrazo enorme Y acá Un saludo especial En esto Que es Bien Argentino Desde Estados Unidos Y vos Como te sentís Otra vez Tenemos que pesar La camiseta Me siento Muy argentino Bien argentino Gracias Hasta pronto Hasta pronto Gracias Canten argentinos Ay, ay, ay Canten argentinos Toma mi mano Pueblo que Acá